Venden hachís y cocaína como quien vende una cerveza o una Coca-Cola en la barra del bar y en los locales que están a solo unos metros de un colegio de Alcorcón. Además, estos bares ya estuvieron sancionados durante seis meses por vender droga. Ahora han vuelto a abrir y también han vuelto a las andadas. Telemadrid ha sido testigo de cómo el hachís y la cocaína están al alcance de cualquier bolsillo o lo que es peor, de cualquier menor en los bares de la zona de la calle Guindales de Alcorcón. Basta con entrar en estos bares y preguntar dónde, a quién y cómo pueden adquirir la droga. En la misma barra se la despachan y ya pueden marcharse con el hachís o la cocaína en su bolsillo. Preguntando en la puerta de este colegio es fácil obtener información de dónde se vende droga. Aquí hay una primera calle. Está todo lleno. Y si no, pues preguntáis por dónde es Mercadona. Oye, perdona. ¿Sabes dónde se pueden pillar por aquí, porro? Estamos en la calle Guindales de Alcorcón, a solo unos metros del colegio. El joven se ofrece a llevar a las chicas a otro bar en la Alcazaba, que está prácticamente pegado a una de las dependencias del centro educativo. ¿Qué tal? ¿Cuánto le daré? Pues nada, diez eurillos. Muchas gracias. Oye, una pregunta. ¿Dónde se pueden pillar porros? ¿Por aquí? En un bar ahí arriba, creo. Sí, por aquí también, en ese callejón del Chino. Ahí también moros, para. ¿Pero que están fuera o dentro de los bares? Bueno, y en el bar ese también. El bar Alcazaba no es el único en el que se puede comprar droga en esta calle. También está el don Rodrigo. De hecho, los dos han recibido sanciones. La Comunidad de Madrid les obligó a cerrar durante seis meses por permitir el consumo de estupefacientes. Pero ahora ya están abiertos. ¿Sabes dónde se pueden pillar porro? Aquí, ahora viene el muerto y te lo da, el que estaba de toda la bomba. ¿Qué pasa? Dijo, no vende. ¿Por qué? Antes se ha dado. Él ya no vende, pero sí llama al camello y la transacción se realiza dentro del bar. ¿Qué queríamos pillar los hachís? Sí. ¿Cuánto te dice que querías? Diez euros. Muchas gracias. A través de estos locales, además de hachís, también se puede conseguir cocaína a 50 euros el gramo. En Alcorcón, en los últimos dos años, más de 25 bares han recibido sanciones que les han obligado a cerrar. Hasta luego.